...teníamos un estudio de varios mágicos que contenían esa vacuna española, un software español de desinfección. A partir de ahí de eso hemos ido resucitando todos los procesos. Mi última información, porque alrededor del mediodía, es que ya tenemos que hacer un análisis por medio del proceso, un proceso de recuperación, una escaluda, pero más que nada, un proceso de inspección, una nueva restauración de ejercicios. En este momento, es un proceso de contención, de análisis tecnológico, y ya después vendrán el proceso de establecimiento de ejercicios.